En el rostro de las calles Fraternidad y Monte Olimpo, en la colonia La Federacha de Guadalajara, dos mujeres resultaron lesionadas luego de una violenta viña. Según los informes recibidos en la línea de emergencia, la altercada inició como una discusión entre las mujeres, escalando hasta que una de ellas sacó un cuchillo de cocina, hiriendo a su oponente en el rostro. En un intento por intervenir, la tía de la primera mujer también resultó herida. Nos reportan una agresión física, pues al arriba encontramos a una femenina de 75 años con heridas lacerantes en brazo izquierdo y otra femenina también con heridas contusas de la cual se hace cargo Cruz Verde. Los servicios de emergencia, incluyendo policías estatales y paramédicos de Cruz Verde y Cruz Roja, acudieron al lugar. La mujer herida, de unos 20 años de edad aproximadamente, fue trasladada a una unidad médica con una herida en la ceja, mientras que la horta, de 57 años, sufrió una lesión en el brazo pero optó por no ser trasladada a un puesto de socorro. Una mujer de 26 años de edad fue detenida como presunta responsable de las agresiones, siendo puesta a disposición del agente de la Fiscalía de Jalisco quien determinará su situación legal. Con información de David Pérez García, Quiero TV.